Epicas botellas del rap del frikismo Izuku Midoriya contra Saitama Ya llegué Izuku, dispuesto a machacar Este odio limpio que lleva hasta los guantes de fregar Tu traje más bien parece el pijama de Superman Las sabanas pegadas, Shunky y Yurumi del primar O caerás, este rap te va a desvanecer Como Toragakure vas a desaparecer Vos de pro de verdad, creo que no vales, man No puede enseñarme mucho un héroe de clase C Me cuesta entender cómo eres tan tonto, Saitama Me parece que dentro de tu cabeza no hay nada Me recuerda a Shoto, Todoroki, nuestra cruzada Tu estilo me deja frío y mis rimas son puras llamas Sé que puedo parecerte débil e inocente Pero cuidado, guardo un poder sobresaliente Si uso Mikosei, directo sobre tu frente Te dejaré esa cara de gilipollas para siempre Ya has acabado, maldito piltrafilla Porque ahora me toca dejar adecu de cuclillas Me da pena que no me chigues ni a la rodilla Pero acaso te he obligado a vivir esta pesadilla Como veo que no comprendes que mi destraza tu mella Le añadí a mi entrenamiento, una nueva tarea sencilla Ahora con 100 abdominales, flexiones y sentadillas 10 kilómetros y 20 palizas en mi dorilla Cualquier enemigo sabe a poco Mi poder es demasiado grande y tú eres otro Sin coraje para derrotarme de esos focos Sí, prefiero mi calvato, peluca de brócoli Tú te metes con mi traje si pareces Bugs Bunny Tras haber nadado en una piscina de WhatsApp Y pobrecito Wanda, vi otro que jica llorón Que tiene poderes porque alguien más se los regaló Y su cuyo también asocieron como un perdedor Pero consigue este nivel con pura fuerza y sudor No puedes pretender batirme en duela y salir ileso Si no puedes ni dar un golpe sin romper ti de esfuerzo Así que lo siento bro, no tienes lo necesario Para triunfar como un verdadero aero legendario Espero que te quede claro que no tengo adversario Y que con solo un puñeta eso te mando al otro par Vaya, lo cierto es que tienes razón Sigo siendo ese mismo inútil en cuerpo y corazón No sé por qué se me ocurrió que tenía alguna opción Pero ahora sé que lo más sabio sería la rendición Bien dicho muchacho, ya pillas lo que pasa Vete con tu madre de nuevo a llorar a casa No vuelvas por aquí ni piensas en la revancha Mejor sigue perdiendo el tiempo combatiendo a Kachan Detente ahora mismo Izuku, no avances más Ignora las bobadas que dice este inepto patán El gran Olmai, qué sorpresa, agradezco tu bondad Pero Saitama está en lo cierto, no merezco luchar ¿Pero qué dices, Midoriya? Tu eres gran potencial Solo te permito a demostrarle quién eres, ¿verdad?